La Corte Penal Internacional no sorprende a nadie acusando al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y a su ex ministro de defensa, Joab Galán, de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Ya hablamos en su momento de la dificultad que parecía tener demostrar la acusación de Sudáfrica de que Israel estaba cometiendo un genocidio, una palabra que se utiliza con mucha alegría últimamente. Sin embargo, parecía una vía mucho más clara, rápida y fácil de demostrar que las fuerzas de defensa de Israel y sus autoridades, sus mandos políticos, se habían visto envueltas en crímenes de guerra. Y parece que por ahora los jueces del Tribunal de la Haya, de la Corte Penal Internacional, van en esa dirección. Así que vamos a comentar esto en más detalle. Vamos con ello. Como sabéis, la Corte Penal Internacional es un tribunal internacional independiente que está situado en la Haya, en los Países Bajos, y que se estableció bajo el Estatuto de Roma en el año 2002, con la intención de perseguir a aquellos individuos que hayan cometido crímenes terribles o que hayan, dentro de la esfera internacional, estado involucrados en genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, en fin, todo lo que sabéis que es absolutamente aberrante. Por lo tanto, este tribunal es una defensa que la comunidad internacional ha tratado de buscar para que este tipo de crímenes no queden sin castigo y también para fijar un estándar internacional que trate de impedir que estas prácticas contra los seres humanos se sigan produciendo. Lo que pasa es que el Estatuto de Roma no ha sido ratificado por todos los países del mundo, sino sólo por 123. 33 en África, 28 en América Latina y Caribe, 25 en Europa, toda la Unión Europea y Asia Central también hay algunos, 19 en Asia Pacífico y 8 de Oriente Medio y Norte de África. Pero hay que puntualizar que ni Estados Unidos, ni Rusia, ni China, ni Israel, ni India, ni Turquía son partes de este acuerdo y que algunos países ya se están cayendo como Burundi, que decidió retirarse de la ratificación del Estatuto de Roma. Lo cierto es que si visitáis la página de la Corte Penal Internacional os encontraréis que la atención del tribunal está fijada sobre todo en Venezuela por los crímenes de lesa humanidad cometidos por lo menos a partir de 2017, que incluyen privación de libertad, tortura, violaciones, persecuciones por motivos políticos, pero también tiene causas abiertas por la guerra de Sudán e incluso por cosas que pasaron antes en Sudán y también en Ucrania y por los crímenes producidos contra la población rohingya en Myanmar. Aunque la mayor parte de los acusados que se ven en esa página en realidad están radicados en África, que parece ser un continente en el que todavía siguen existiendo abusos terribles contra los seres humanos y además se producen con bastante facilidad. Pero ¿cuáles son los crímenes de los que se acusa al primer ministro israelí y al ex ministro de defensa? Bueno, por ahora hay una orden de detención contra ellos y el primer grupo de crímenes de los que se acusan Netanyahu y Agaland son los relacionados con el bienestar de los palestinos. Es decir, se les acusa como máximos responsables de las acciones que produjo el gobierno israelí para evitar que la ayuda humanitaria llegara hasta la población de Gaza y que han tenido el resultado de muertes de civiles incluidos niños, además de las terribles condiciones humanitarias que se han producido. Y aquí se cita el bloqueo en evitar llegar la ayuda humanitaria desde el principio del conflicto y después también las acciones en los que esa ayuda humanitaria ha ido llegando con cuentagotas por la propia acción del gobierno israelí. Es decir, en Gaza han faltado alimentos, combustible, medicinas e incluso agua, no sólo por las propias condiciones de la guerra sino también por la intervención directa y por los obstáculos directos que ha ido imponiendo el gobierno de Israel, según dice la Corte Penal Internacional. En términos literales, afirma el tribunal que ha encontrado que la conducta del gobierno de Israel se ha dirigido a evitar que organizaciones humanitarias pudieran proveer de alimento y de otros bienes esenciales y que además los israelíes cortaron la electricidad y redujeron la cantidad de combustible dentro de Gaza, lo que al final no solamente afectaba a la posibilidad de iluminar las casas, sino la capacidad de los hospitales de proveer sus servicios sanitarios. Hemos vivido, por ejemplo, este mes pasado como los Estados Unidos daban cobertura a estas afirmaciones puesto que ponían un ultimátum al gobierno de Israel para que la ayuda humanitaria llegara de forma efectiva, aunque al final los estadounidenses parecen haberse conformado con lo que los israelíes le dicen que están haciendo, lo que ha dejado la sensación de que haya habido un punto de resignación. Y aquí viene otra cuestión que es interesante respecto a lo que os decía acerca de la dificultad de demostrar la acusación de genocidio. El tribunal afirma que aunque la falta de alimento, de agua, de electricidad y de combustible, incluso de medicinas necesarias, ha traído como consecuencia la muerte de civiles, incluso niños como os decía antes, debido a malnutrición y deshidratación. De acuerdo al material presentado en término de pruebas hasta el 20 de mayo del 2024, el tribunal no había sido capaz de determinar todos los elementos que caracterizan el crimen contra la humanidad por exterminio, aunque encontraba pruebas razonables para creer que se habían producido crímenes contra la humanidad a secas. Es decir, no había encontrado pruebas para basar la acusación del genocidio, pero sí de los crímenes contra la humanidad. Y quizá uno de los párrafos más dolorosos de leer es cómo acusan a Israel de haber limitado de forma intencional los suministros médicos, por ejemplo en lo que se refiere a las anestesias, de tal forma que los doctores en Gaza se vieron obligados a realizar operaciones e incluso amputaciones, incluso de niños, sin anestesia. Pero el tribunal también entra dentro de la cuestión de los ataques de las fuerzas de defensa de Israel y, por lo tanto, de la propia guerra. Y afirma que hay evidencias razonables para creer que tanto Netanyahu como Galán son responsables como superiores civiles de las fuerzas de defensa de Israel de ataques intencionados contra los civiles en Gaza. Sin embargo, y a pesar de la discusión que existe sobre esta cuestión, que es muy amplia, por ejemplo, dentro de las redes sociales, el tribunal ha encontrado material exclusivamente acerca de dos incidentes que califica como ataques que intencionadamente se dirigieron contra civiles. Y que tanto Netanyahu como Galán no se opusieron a las operaciones militares que tuvieron como resultado esos ataques contra civiles. ¿Cuándo tenían ambos las herramientas necesarias para evitarlas? Sin embargo, no he encontrado cuáles son estos dos casos. Ya seguiré buscando, a ver si tengo más suerte, dentro de la propia página del Tribunal Penal Internacional. Pero ya sabéis que a veces estas páginas son difíciles de digerir y difíciles de navegar. De manera que nos hacemos cargo de cómo cualquier tribunal que tiende a garantizar la presunción de inocencia de aquellos que son acusados y por lo tanto necesita recabar elementos probatorios, tiene dificultades para conseguir obtener las evidencias, para llevar a cabo acusaciones tan graves como las que se refieren a crímenes de guerra y sobre todo la acusación de genocidio. Y por lo tanto no nos sorprende, o por lo menos a mí no me sorprende, esta precaución y la, por así decirlo, falta de éxito que tienen a la hora de probar las acusaciones. Pero no tiene nada que decir la Corte Penal Internacional de lo que hizo jamás el 7 de octubre en sus masacres y ataques indiscriminados, incluidos crímenes sexuales contra la población de Israel. Pues en efecto, tiene mucho que decir. Lo que pasa es que se está quedando sin personas a las que acusar. Porque los israelíes son más rápidos en eliminar a los responsables de aquellas acciones que el tribunal en acusarlos. Es verdad que en esta misma petición de juzgar o de detener tanto a Netanyahu como a Galán, se ha introducido también una orden de arresto contra el líder militar de Hamas, Mohamed Deif, que como sabéis, presuntamente también está muerto. De hecho, la Corte Penal Internacional ya había emitido órdenes de arresto contra Ismail Haneyah y Yaya Zingwar, aunque éstas se retiraron cuando se demostró que efectivamente habían fallecido. Bueno, que los israelíes los habían retirado de la circulación. Por lo tanto, el Tribunal Penal Internacional ha incluido en estas órdenes de arresto que emitió hace unos días tanto las acciones de las fuerzas de Israel como las de Hamas del 7 de octubre. Y esto no ha gustado a mucha gente. A mí, por ejemplo, me parece desagradable que las junten. Por esta razón ya han comenzado a surgir críticas desde Estados Unidos, que considera una aberración equiparar las acciones de autodefensa de Israel con los ataques terroristas y las masacres indiscriminadas perpetradas por los miembros de Hamas. La acusación contra los responsables palestinos de Hamas afirma que existen evidencias no solamente de los ataques masivos a las comunidades israelíes de Kafar Aza, de Holid, Niroz, Beiri, Nahalov y también del Festival Supernova, sino que hay evidencia de la toma de renes civiles, incluidos niños y ancianos, y también de la violencia sexual que los militantes terroristas de Hamas realizaron contra mujeres. Y el Tribunal afirma que existe evidencia documentada de violaciones, de desnudez forzada y de tratos degradantes hacia las rehenes. Lo que me sorprende es que estas acciones serían más fáciles de vincular con un intento genocida, ya que suponen una campaña sistemática de destrucción de la población civil, aunque es cierto que limitada por las capacidades militares de Hamas, que no son las que tiene un Estado-Nación. Pero acusarles de crímenes de guerra es cierto que sabe a bastante poco, teniendo en cuenta que sus acciones claramente eran la de destruir al mayor número de civiles de forma indiscriminada en el tiempo que duraba la operación y lograban retirar a los rehenes. Si Hamas pudiera, aniquilaría a Israel. Otro punto que corrobora este hecho son los bombardeos absolutamente indiscriminados con cohetes que no saben nunca dónde van a caer los miembros de Hamas o los miembros de Hezbollah. De cualquier forma, ante la falta de una confirmación concluyente de la muerte de Mohamed Dave, la Corte Penal Internacional ha decidido emitir esta orden de detención. Y este es el momento en que os pido que os suscribáis al canal, que le deis al botón de like y activéis las notificaciones si no lo habéis hecho ya y claro está, si os está gustando el vídeo. Pero vamos un paso más allá porque os estaréis preguntando ¿pero qué va a conseguir este tribunal con estas órdenes de detención? Y sí, la respuesta es la que imagináis. Uno de los evidentes problemas que enfrenta la Corte Penal Internacional es lo que comentábamos al principio del vídeo, que aunque está apoyada por 124 estados, no todos los países han firmado el acuerdo. Entonces tenemos países importantes como Europa, toda Europa, Canadá, Australia, Japón, pero no tenemos ni a Estados Unidos, ni a Rusia, ni a Israel y por lo tanto no existe dentro de los territorios de estos últimos países una jurisdicción para juzgar ningún tipo de crimen, pero tampoco por parte de la Corte Penal Internacional. Es más, en estos dos últimos días estamos viendo cómo el terreno internacional se divide entre aquellos que, habiendo firmado el Estatuto de Roma, pueden estar o no dispuestos a detener a Netanyahu si viajara a sus países. Por ejemplo, el Reino Unido ha sorprendido al afirmar que sí arrestaría a Netanyahu si visitara su territorio, argumentando que ellos cumplen con sus obligaciones legales internacionales y que su poder judicial es independiente y toma las decisiones que quiere. En este mismo sentido se ha declarado Irlanda a través de su primer ministro Simon Harris y así como otros países aliados de Israel como Francia y Canadá. Por el contrario, Viktor Orban ha afirmado que Hungría no solo no detendría a Netanyahu, sino que de hecho le ha invitado a visitar su territorio. Y en Alemania estaban deshojando la margarita hasta que ya se han caído del guindo afirmando que con el pasado que ellos tienen y lo que supuso el holocausto, ellos nunca detendrían a un primer ministro de Israel. Y para terminar, me gustaría aclarar un poco más por qué creo que es más fácil acusar a Netanyahu y a Galán de crímenes de guerra que no de genocidio. En mi opinión es más fácil proceder contra Netanyahu por crímenes de guerra, no porque acusarle de genocidio sea imposible, que no soy jurista y viendo cómo van las cosas a lo mejor me equivoco, pero la definición de genocidio según la Convención para la Prevención y la sanción del delito de genocidio pone unas condiciones que parecen difíciles de poder cumplir en estos casos. Según el artículo 2 de la Convención, se entiende por genocidio cualquier acto perpetrado con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Es decir, total o parcialmente. Y eso implicaría matanzas, lesión grave de la integridad física o mental de sus miembros, sometimiento intencional a condiciones de existencia que acarreen la destrucción física total o parcial de ese grupo, medidas destinadas a impedir nacimientos y traslado forzoso de niños a otro grupo. Y vosotros estaréis diciendo, pero muchas de estas cosas las hemos visto en Gaza. Parece que las hemos visto, pero Israel ya está preparando su defensa para estos puntos en concreto y sostiene que sus bombardeos no han sido indiscriminados y que han colaborado en el envío de ayuda humanitaria a Gaza en todo lo que han podido. Y aquí, este sería el tema, la Corte Penal Internacional debería tratar de dislucidar qué es cierto. Si Israel ha cumplido con sus obligaciones o no. Por ejemplo, Israel argumenta que sus bombardeos distinguen siempre entre combatientes y civiles. Y cita la Convención de Ginebra para afirmar que cuando el enemigo se escuda detrás de civiles, la responsabilidad de esos civiles recae en quien los usa como parapeto. Por lo tanto, aquellos que defienden la causa de Israel afirman que en principio esto no sería un crimen de guerra. Es más, afirman que la proporción de civiles respecto a combatientes en Gaza sería aproximadamente de 77 civiles, incluso como máximo 115 civiles por combatiente, calculando la población total, 2,3 millones de habitantes, con los 20.000 o 30.000 combatientes que se supone que tenía jamás al principio del conflicto. Además, si se considera el porcentaje de civiles muertos, afirman algunas fuentes proisraelíes, en relación con los combatientes, se reporta que habría muerto más o menos 1,8 civiles por cada combatiente muerto. Proporción que es menor, y esto sí es cierto, que lo que ha ocurrido en otros conflictos modernos. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial la proporción fue de dos civiles por cada combatiente. En la Guerra de Corea, 3 a 1, en la Guerra del Golfo 9 a 1 y en la Guerra de Irak 2 a 1. Por lo tanto, quienes sostienen esta posición sostienen también que esta ratio no es significativamente distinta de la observada en conflictos similares. Además, argumentan que si las acciones de Israel fueran realmente indiscriminadas, lógicamente esa proporción sería mucho mayor, porque el número de civiles habría sido también mucho mayor. Este argumento será con toda probabilidad una de las principales líneas de defensa de Israel en el Tribunal Penal Internacional, si es que lo reconociera. Pero lo está haciendo, desde luego, en los medios de comunicación. Es cierto que la detención de Netanyahu y de Galán no se centra exclusivamente en las acciones militares, como os he dicho, sino en la restricción deliberada de productos esenciales para la supervivencia. Ya he dicho, alimentos, agua, combustible y medicinas. Como estas restricciones se han llevado a muertes y a muertes en condiciones que se pueden calificar de inhumanas, esto sí entra dentro de la definición de crimen de guerra. Y por lo tanto, yo creo que es más fácil que se atacara por esa parte que por la otra. Entonces, Israel no se ve afectada por estas órdenes de arresto. Como veis, se ve poco afectada, aunque estas decisiones contribuyen a aislar diplomáticamente Israel, especialmente frente a muchos países africanos y del sur global, que son miembros también de la Corte Penal Internacional. Estas naciones podrían endurecer su postura hacia Israel en el contexto de este conflicto, pero solamente en términos diplomáticos, y en tanto en cuanto tengan algún tipo de influencia a su Israel, que hay muy pocos países que lo tienen. Es cierto que podría surgir la pregunta de por qué los propios tribunales israelíes no han iniciado investigaciones contra Netanyahu y Galán. Ya sabemos que la Corte Penal Internacional no tiene jurisdicción ahí, pero los tribunales ordinarios israelíes sí. Y finalmente otra consecuencia potencial es que en países bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, estas órdenes sirvan como base para promover embargos de armas contra Israel, argumentando que esas armas se podrían utilizar para cometer crímenes de guerra. En algunos países europeos, como España, incluso podría buscarse activar este tipo de medidas a través de los tribunales nacionales, es decir, directamente desde la población civil presentando demandas. Y por lo tanto, independientemente de decisiones del gobierno que tendrían que venir después. Pero yo diría, para concluir, que estas órdenes de arresto tienen sólo un carácter simbólico, ya que la Corte no tiene capacidad coercitiva para ejecutarlas. ¿Pueden generar aislamiento diplomático? Pueden, pero nada especialmente significativo para las posiciones estratégicas de Israel. Y desde este punto de vista es verdad que poca cosa pueden realizar. Y este es el comentario que os quería hacer acerca de esta cuestión interesante, importante, inédita, en la cual un primer ministro de Israel, su ministro de defensa tiene un grado obviamente inferior en la potencia que tiene la noticia, se ve, bueno, pues en la tesitura de poder ser detenido por cualquier país firmante del Estatuto de Roma en caso de que viajara a ese país. Bueno, a excepción de los que ya hemos dicho que se lo van a pasar por el Arco del Triunfo. Y esto es todo lo que os quería contar. Mañana volveremos con otras noticias. Así que, como siempre os digo, nos vemos muy pronto.